hola muy buenas gente bienvenidos a carlos y bienvenidos una vez más a day in light pues vamos a continuar nuestra aventura esa noche pero voy a dormir y luego ya continuamos la partida la aventura y todo lo que quieras pero no estoy ah vale que habíamos encontrado esto por porque porque habían secuestrado a jade o que la pasaba a jade a jade le pasaba algo y abrir vale hay que perder la oportunidad de investigar por aquí nada más vale y veo uno que es esto aerosol vale solo veo a zombies que me quieren ver pero yo no les dejo una estatua las estatuas estas para qué supongo que me darán un logro si consigo todas o qué vale pues es que es de noche no me mola nada salir tengo que ir a ver está todo muy lejos vale aquí hay una casa y ahí hay otra y nuestra misión está ahí en esa casa al cuidar del museo editando los vídeos del juego me di cuenta que aquí en lo de por aquí no me acuerdo dónde era lo del niño puede ser este puede ser este no me acuerdo bueno el tema lo de los cubiletes del niños y si se recordáis pues me apareció una misión que me la dejé porque como yo y como loco ahí top alante pues me la dejé para recoger así que bueno voy a ir a alguna zona segura que supongo que iré a esta que es la cerquita la que está más cerquita y esperar a que saca de día y luego ya iré para allá vamos a ver si no morimos en el intento hola es ahí uy vale se ha ido vale vale pues aquí está la zona segura esta zona segura muy rara a ver donde puedo dormir pero bueno esto que es no sé dónde estoy donde puedo dormir hola esto es muy raro ah vale esto es para volver a a la otra zona de jarran vale 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 pero entonces porque me sale aquí que es una zona segura si yo lo que quiero es dormir puedo dormir por aquí no a ver esto ya me pasó el otro día yo creo que entré a ver pues mira sabes lo que te digo no otra vez no que yo creo que aquí no hay cama me sale esto así yo creo que aquí no no a ver que ahora es son las 3 de la mañana según el juego pues que no sé si irá a lo loco no que bonita la ciudad de noche pues nada vamos a ir a lo loco a ver voy a quitar del mapa ah vale se me ha quitado solo voy a intentar llegar no prometo nada seguro que muero en el intento venga vamos para allá a mi si me sale a ayudar a alguien o no ayuda a nadie no estoy yo para ayudar vale oh como mola eso en vez de foforito a ver no hagáis ruidos raros eh va están lejos todos no si vale sigamos vamos a bajar por aquí que pasa que pasa a ver tengo que seguir por aquí verdad si he oído algo eh que es esto pero bueno este señor aquí en medio del este que es una tienda ah como mola voy a ver si me interesa algo y y bueno ahora ahora volvemos vale pues tampoco que me haya dado gran cosa eh vamos a subir a ver de hecho he germado nada un diseño de mierda bueno a ver seguro que no es de mierda pero bueno que no es una gran cosa vamos que pasa ah pero pero señora que no me asuste así que te crees que es normal esto calla coño bueno 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 a mi dejarme en paz eh se está haciendo de día creo bueno bueno tengo a la legión detrás corre corre sube sube crane sube crane vale uy eso que pasa que pasa me están envenenando venga hombre lo que faltaba entonces si me queda un trecho largo todavía voy para allá vale vamos allá mira yo tengo una casa segura yo voy a seguir que ya es estación de día esto no puede durar mucho más vale a ver persecución evadida es que soy muy crack yo vale vale y aquí va a ser lo complicado porque tengo que ir hasta allí sin morir verás tú va es en las campanas entiendo que suenan cuando se hace de día cuando se hace de noche ¿no? por lo que veo a ver no puedo no no me deja no ah mira ahí sí ah muy bien me aparece de aquí que es súper interesante quita a ver ah espera me voy a poner esto espérate 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 tú a ver espera un segundo tengo todo roto tengo todo roto ah no tengo esta vale no no si ya lo sé que no ha terminado uy mira que te meto toma eh toma no pues que me dicen eso ha dolido dice pero bueno toma a los dos ah pero bueno a ver si me ayudan los zombies corre corre venga ataca muy bien cuidado eh toma cuidado eh que no que no es que ves mis estrellas súper guays se ha quemado ala se está liando esto de una manera mala eh a ver voy a a ver ahí es esta ahí que me quiere morder vale mientras recupero recupero están bien venga como está entretenido venga te voy a reventar la puta cabeza hola toma muy bien toma venga entreteneros un poco más que hacéis donde vas que hacéis no 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 a mi no vengas así eh que no vengas así te he dicho no seáis pesados bueno venga eso que mate un rato que no me intentes dar pesada bueno bueno venga eso venga vale ahí venga quemaros un poco moridos ah mira voy a coger esto más hola eh me has dado a mi muérete eso vale más bien vale esa está muerta ah no es que simplemente estaba descansando la vista bien 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 a la venga que mato un rato venga eso a quemarse oye dejarme un rato en paz no matarle al otro no cuidado vale tú eso muere a ver por aquí tú que haces qué tomo es tan raro eso es ya ah señora venga por detrás nadie no con la tontería se ha hecho de día que no pero bueno coñazo sois no eso es me curo otra vez ala pero sigue viva señora eso es ala venga que no levantéis venga ya joder muérete tronca de verdad eh qué coñazo le voy a robar a este no 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 toma ya sé joder venga venga eso es venga quemaos venga 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 eso ahora se han muerto todos no? venga bueno joe lo que ha costado madre mía a ver ahora voy a coger todas las cosas pero dónde salís? qué pesados sois ah mira está muerto aquí bueno 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 venga mejor paso porque si no esto se hace eterno a ver vamos por aquí a ver todo para allá no os salgo así de los sitios ha y ahora qué? eh bueno esto voy a pasar rápido porque si no mmm vale a ver Spot ah mira sois muy coñazo eh a tomar por culo que no quería hacer esto ah Venga, me estáis cansando. Ahora. Eso es. Coñazos sois. Vale, mira. Ay, esta es la zona del huerto. Qué guay. A ver qué pasa aquí, por Dios. Oh, cuántas cosas, ¿no? Venga. Eh, ahí hay algo. No, no, no. Vale, este es el de los retos esos. Hola. Nick, ¿qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. No, no, si no quiero nada. ¿Está sigue haciendo arroz? Con la misma mala pinta. Vale, a ver. Tranquilo, me envía Troy. Troy, gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero, Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió. Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Pero el problema es que tiene un niño. El niño es el del otro. No entiendo nada. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador. Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald. Pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. Vale, o sea que voy a morir varias veces ahogado. Muy interesante. Niño, ¿tú de dónde has salido? Tú eres el del padre que era un despropósito. A ver, ¿por aquí qué hay? Nada, tenemos una misión... Ah, aquí dentro, espérate. Sí, del niño. Niño. La mala misión. Ah, no, es de esto. ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y cuando lo hace, dice cosas muy extrañas. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era este... Mike. No sé quién es Mike. Podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás. Me pidió que fuese a por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo. Pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma. Unidad 11-2. De acuerdo. Iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí. Pero digo yo, ¿por qué no le quiere dejar aquí? Si aquí es una zona guay. Eh, antes me salió otra misión. Bueno, pues vámonos. Vale, a ver. Entonces voy a volver al sitio este. Ya sé que he vuelto mil veces. Creo que era por aquí. Aquí, de hecho. Y veréis cómo pensar una misión. Que me la dejé por ahí. Así. Sin querer, eh. Que conste. A ver, es para allá. ¿Puedo ir por aquí? Sí, yo creo que sí. Vale, ahí me he matado. Me he matado un poco. Vale. No, no. Cuidado que te matas otra vez. Vamos. A ver. Vale, no queda mucho. Si voy por aquí... Cruzo, ¿no? Vale. A ver, baja. Baja. Ahí. Vale. Ahora por aquí. Por aquí. Ahí. Perfecto. Oigo un niño. ¿Estás aquí, niño? ¿Estás aquí, niño? Ah, no. Pero no va a ser un niño. Va a ser un monstruo de esos. No te levantes. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Niñato. Calla. Venga. Hola. Vale, muerto, ¿no? Cierra la puerta. Venga. Ahora que intenten entrar. A ver. Eh, no estás muerto. No me asustes así. Vale. ¿Los zombies saben abrir puertas? Creo que no, ¿no? Vale, a ver. Se supone que están ahí fuera. A ver. No los veo. Eh, a ver. Por aquí nada más. Aquí que hay. Vale. Vale. O sea, ahora los niños que lloran son súper malos. Qué fuerte, me parece. Vale, vamos por aquí. Eh. ¿Dónde es? Ahí. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Venga, uno menos. Vale, vale. Mira. ¡Zas! ¿No te quemas? ¿Estás de coña? Toma. Toma. Uh. Te he tirado. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Mira. ¡Muere! ¿Te he matado? Ah, estás aquí. Hola. Eso. Que mate un rato, ¿vale? Y atraviesa el edificio. Están haciendo cosas raras. Muere. 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 Eso. Ahora. Ah, es que no estaba muerto. Vea. Deja de quemarte. Vale. ¿Y a quién estabais torturando vosotros? ¿A quiénes estaban torturando? A ver. Ahora miro bien. A ver. Ah, es aquí arriba. Hola. Ah, que no era aquí. Ah, que aquí es donde he puesto el este. Uy, pues de chiripa. Vale, pues no. No era aquí. ¿Dónde era? Era para allá. ¿Era por aquí? Lo del niño es ser aquí. Puede ser aquí, eh. Seguramente sea aquí. Vale, vamos. ¡No! No malgastes las estas. Ahí. Vale, vamos. Por aquí. Lo bueno es que estas miseras me vienen súper bien. ¡Corre! ¡No! Bueno, ahí me he... Roto la pierna. Vale. Por aquí. Vale. No, sube. Ah, vale. Eh... Eh... Aquí hay una caja. A ver qué tiene. Pues la verdad que ya no me acuerdo que lo que tenía... ¿Dónde era, eh? Tú de dónde sales. ¿Dónde era? La guardería. Es que a mí me suena que era por aquí. ¿Será aquí? A lo mejor es aquí. Vamos a ir para allá. ¡Calla! Vale, por aquí. Vale. Un poquito más. No, aquí tampoco es. Esta es la torre. ¿Dónde era? ¿Qué es esto? Suministro aéreo. Es que era por aquí. Zona segura. Tienda. Sé que era por aquí. Eh, ahí, 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 ahí era. Míralo. No, no. A ver. Me acuerdo de la casa. A ver. Eso es. Vamos. Vamos. Ahí estamos. No. Vale. Vale. ¿Veis cómo va a aparecer una misión? Pues eso. Sabía yo. Sabía yo. Eso. A ver. ¿Es este señor? Esperaba que se hubiera acabado a estas alturas. Pero no pude hacerlo. Es mi mujer. Al final vamos a tener que matar a la mujer, veréis. Esto tiene que acabar, Rupert. Dejaría que me matara antes de mover un dedo para hacerle daño. No, ya eso lo hago yo. La llave, la llave del sótano. ¿Veis? Es que, al final, hay que matarlo, no es que no puede ser. A ver, no, espérate, que estoy haciendo otra misión, misiones. Ah, que es un mega zombi ahora, la mujer. A ver, hola. Espera, me voy a cambiar. Que quiero terminar con este arma ya, de una vez por todas. Hola, señora. Señora, no se esconda. Que sé que está aquí. Pero bueno. Señora. ¿Dónde está usted? Señora, no me asuste. Pero voy a hacer una cosa, que si no, se escapa. Señora. Ah, muy bien. Vale. El ruidito zombi se lo guardo para usted. A ver, estoy usando mi sentido de arácnido y mi sentido de arácnido dice que no está aquí. Pero es que seguro que está. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Y esta figura? Es muy salenil y de estas cosas, ¿no? Hola, señora. Vale. Vale. A ver, cierro la puerta. No me vayas a aparecer por detrás. No entiendo este sitio. Es muy raro. Abre. Abre, abre, abre. Eso es. ¿Veas ahora? La flipada que va a ser esto. Señora, no me asuste. Ya lo digo. Verás tú. Señora, no me asuste. No. ¿Hola? El ángel este de la muerte. Hola. Es que me va a aparecer... ¿Hola? ¿No? ¿No? Hola. Mira, mira, mira. ¿La oís? Es que no sé si la podéis oír. Hola, ¿estás aquí dentro? Sí, está ahí dentro. Abre, abre. No. Hola. Oh, botiquín. Qué guay. Vale, me voy a dar un botiquín porque saben que voy a morir, ¿no? ¿O qué? Ah, espérate. Mira, me lo pongo. Menos mal que me lo han dado. A ver. Hola. ¿La dejo que abra ella? Hola. Ay, qué lástima. Te has quedado calva. Toma. Ya está. Bueno, no ha sido para tanto, ¿no? Entonces esto... ¿Qué? Uy, si estaba. Tenía aquí una habitación y todo. Para ella sola. ¿Y para qué la ponen en cama? Calla. Eso. ¿Para qué la ponen en una cama si los zombies no duermen, no? Qué molaría que los zombies durmieran. Y así por la noche salían las misiones mucho más a gusto. Mucho mejor. Vale. A ver, algo más por aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto no lo puedo llevar? Tiene pinta de alimento. Vale, pues nada. Vámonos. Vámonos que verás tú. Esa ruidito y esa musiquita, ¿qué? No me gusta nada. Venga. A la cierro la puerta. Vámonos. Por aquí. ¿Qué pasa, Rupert? Ya me he cargado de tu mujer. Pobre hombre. ¿La has encontrado? ¿Has podido ayudarla? Sí, la he ayudado. Exacto. Gracias de parte de los dos. Espero que de alguna manera me perdone por lo que hice o por lo que no hice. Pues si no es culpa tuya, pobre hombre. Está todo traumatizado. Vale. ¿Alguna misión más? Sí, por aquí. A mí darme las misiones todas seguidas, que es que yo soy muy pesado. ¿Te vas a ir de verdad? Tengo que irme, pero unos amigos vendrán a ayudaros. Llegarán muy pronto. ¿Y si los coge el troll? ¿Qué troll? Bueno, ya empezamos. Hay un troll gigante ahí abajo, en el estacionamiento. Hace mucho ruido y da miedo, así que nos cuesta dormir. Tienes una aventadura rara, niña. Creo que voy a ahuyentarlo. No puede haber troles en el aparcamiento. ¿A que no? No, señor. ¿Veis? Tienes unos dientes raros. Niña, tú serías buena zombie. Darías unos bocados que da gusto. A ver, ¿ahora dónde tengo que ir? Al parking. ¿No? ¿O a dónde? A ver. No. Elimina al troll. ¿Dónde está el troll? ¿Veis? Está afuera. Vale. A ver. ¿Dónde está el troll? Elimina al troll. ¿Pero que el troll está...? Ah, vale. ¿En serio? Pero si está a tomar por culo el troll. Como dice la niña. A ver. Eso es. ¿Qué pasa? No, 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 no. No empecemos a levantarnos. Uh, ¿qué ha pasado? Le da un puñetazo. Vale. ¡Ah! Señora, no empecemos, eh. A ver, quiero que muráis todos. Mira, aquí otro. Venga. Eso es. Vale, más. Por aquí. ¿Tú? Exacto. Sabía yo. ¿Os voy a matar a todos? Ah, mira. Eh, eh, eh. Pero bueno, ¿y este corredor de dónde ha salido? Eso es. No, 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 no. No empecéis. No, 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 no. Vale, entonces. No me da, ¿no? No, vale. Ah, es verdad que les da a ellos. Eso mola. Toma. Toma. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Toma. Hola, chaval. Hola. Corre. No, 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 no. Corre. Hola. Hola. Es que los deja. Ah. Pero bueno. ¿Qué vais a estar viniendo también vosotros todo el rato o qué? Mira, mira, mira. Toma. ¿A ti qué pasa? ¿No te afecta o qué? A ver. Quiero que se me rompa este arma porque me resulta súper incómodo. Venga. Olo. La ha mandado a su casa. Venga. Muy bien. Toma, sin cabeza. Hola. Cuidado. Vale. Cuidado. Ah. Ah. Que me ha matado. A ver, es que estaba yo despistado. Vale. Como abajo de aquí. Hola. Quiero bajar. Por eso bajaba. Ah. Que no se baja directamente. Ah. Sí. Sí se baja. A ver. ¿Es dónde me lleva? Ah. Vale. Vale. Y desde aquí. Hago así. Hago así. Y. Ah. Vale. Que aquí hay también. Olé. Venga. 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 Ahora empiezo de cero. Con esta gente. Sí. Bueno. Ahí hay uno. Hola. Corre. Toma. ¿Qué pasa? ¿Te ha dolido? Corre. Ahí va. Pero bueno. Toma. Para que vuelvas. Aquí hay. Aquí hay algo. ¿Aquí hay algo o no? No. Hola. Ah. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú de dónde has salido? Uh. Le he cortado por la mitad. ¿Tú también? ¿Te vas a adelantar? Toma. Va. Ahí. Ahí. Pero esta gente, ¿de dónde está saliendo? Muérete. Eso. Gracias. No te has muerto, cabrón. Vale. Ya se me ha roto. Ya me voy a cambiar de arma. Mira. ¿Sabes lo que te digo? Mira, mira. Mira lo que te digo. Toma. Uy, va. Toma. Toma. ¿Ya está? Vale. Y ahora a ti te lo digo de otra manera, ¿ves? Ah, no. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿En serio? No, 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 no. Qué fuerte. Bueno, entre la otra, el otro. Venga, muere. Ala, venga. Corre, corre. Venga. Ah. Uy. Que sí, que sí. Te joroba, ¿no? Pues a mí también. A vida. Que es muy cruel. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Vale. Venga, venga. Me da igual. Vamos a morir porque vamos. Bueno, bueno. Ahí viene la otra. Dejarme en paz un rato, ¿eh? Ay, ay, ay. Cuidado. Corre. Ah, que me he caído sin. Bueno, verás. Esto se complica por momentos. Ay. No, 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 no. Corre, corre. Me voy a poner aquí. Qué oñazos sois, de verdad. Corre, corre. Venga, eso. Ah. Qué fuerte, ¿no? Déjame paz. Bueno, 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 bueno. ¿Te hacen algo las estrellas? A ver, si subo aquí, ¿qué? No, 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 no. Vale. Sí, lo hacen, lo hacen. Cuidado. Vale. Que no. Vengáis por detrás para asustarme. Ah, sí. Pesada. Ahí, ahí, ahí. Bueno, voy a ir para allá. Mira, entre unos y otros me están rayando mucho. Venga, eso, vente. Ala, venga. Me lo cuentas luego, ¿vale? Coñazos sois. Cuidado. Hola. Corre, corre. Ahí. Que sois muy pesados los dos. Toma. Uy, te ha matado ahí. No, pero casi. Cuidado. Vale, corre. Vale, una menos. Corre. Vale. ¿Dónde está el otro? Vale, vamos. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, está cabreado, creo. ¿Ya? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿No? Venga. A ver, tú. Muérete ya, ¿no? Venga. Ah, ahora. Bueno, bueno. No ha sido para tanto. Mi inventario es lleno. Espérate. Voy a hacer... Truquitos. Un troll menos. Exacto. Crane, aquí es Rupert. ¿Estás bien? Aquí es Rupert. Sí, pero... Los niños dan más trabajo de lo que pensaba. Eso te digo yo. ¿Qué era en verdad? Mira, han llegado tus amigos, así que me voy a quitar el gorro de mago y me voy para el taller. Quiero que te reúnas conmigo allí. Tengo una deuda... Ah, es verdad. Va siendo hora de pagarla. Que este era... Este era armero. Y aquí que había. Aquí no había nada. Aquí esto, ¿no? ¿En serio no había nada aquí dentro? Pues vaya azul. A ver, me salió algo por aquí. Ay, mira. Venga, muérete. Bueno, bueno, que vienen. Espérate tú. No. ¿Por qué no puedo usar el gancho? Vale. Eso es. ¿No? Usa el gancho, hombre. Por Dios. Ahora. ¿Eh? ¿De quién habla? ¿Estaba hablando con alguien? ¿Para quién? ¿Con quién habla? Ah, que está... Ahí hay hombres de raíz. Qué fuerte. Bueno. A ver, ¿dónde tengo que ir? Troll, vuelve a ver a Rupert. ¿Pero dónde está Rupert ahora? ¿Ahora se ha ido para allá? A ver, Rupert. Me estás mareando, ¿eh? A ver. Ah, que está en la otra punta del mapa. Pero se ha movido de una manera muy ninja, ¿no? Venga, vamos para allá. Corre. Hola. Toma. 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 Uh. ¿Es un superviviente o es malo? No me sale como ayuda, así que... A ver, ¿me sale como ayuda? No, no me sale como ayuda. ¡Eh! Dios mío, de verdad, qué paciencia que tengo vosotros, ¿eh? Muere, muere. Muere, muere. 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 Oh, es listo, ¿eh? Ala. Ya no tanto. Te he quitado la cabeza. Vale. A ver. Eh... ¿Por dónde te voy a ir? Que no me entero. Vale, yo creo que voy a ir ahí. A esa zona segura. Pues nada, personal. ¿De qué onda? ¿Está hablando conmigo? Vale. Y guardaré aquí. Y ya para el próximo vídeo veremos a Rupert y veremos lo que nos cuenta y lo que nos dice y... Porque era armero. De hecho, por eso veníamos a verle. Y esta zona es que me mola mucho. Este pisito. Me lo podía quedar. Es un duple súper chulo. Con traga luz y todo. Joder. Es que está súper guay. Bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like si os ha sido así. Poner en los comentarios qué os ha parecido. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!